Ey, pensando en que todo se acabó Entra en tu mensajería, que dejé una, no te voy Pasé por tu casa en la tajo Toqué pa' el día de septiembre, pero es que nadie bajo ¿Quién fue que la mente te trajo? Tú a mí me quieres, baby, dime qué pasó Yo sé que estás dolida, pero si quieres, llámame, ¿qué? Tú a mí me piensas cuando te acuerdas Aunque pa' mí ya tú no te puestas Yo quisiera estar contigo Dime si esta noche tú estás dispuesta Ay, baby, pero contesta Estoy esperando una respuesta ¿Por qué no viene conmigo? Y ese cabrón, mándalo pa' la mierda Ya pasó una semana, ya pasaron dos Tuve que llamar a tu amiga, a ver si hablaba con vos No me digas con mi beba, que esto se acabó Que vino un cabrón por ahí, la llama me la apagó Que eso me tiene down, down Si no tengo tu piel, mami, yo paro juqueado Siempre estoy en el estudio, grabando arrebatado Mami, mándame la ubica, el trajo no ha andado Music Tú a mí me piensas cuando te acuerdas Aunque pa' mí ya tú no te puestas Yo quisiera estar contigo Dime si esta noche tú estás dispuesta Ay, baby, pero contesta Estoy esperando una respuesta ¿Por qué no viene conmigo? Y ese cabrón, mándalo pa' la mierda Ya Me llegan tus recuerdos y prendo un par de blones Yo sé que la caga y pido que me perdones Rompete el corazón, nunca fue mi intención Tranquila, tampoco quiero que te presiones No hagas que me ilusione, extraño tus posiciones Cuando de espaldas te jalaba todas tus extensiones Tú a sentí un vacío, mami, cuando me mencionen Tú a mí me piensas cuando te acuerdas Aunque pa' mí ya tú no te puestas Yo quisiera estar contigo Dime si esta noche tú estás dispuesta Ay, baby, pero contesta Estoy esperando una respuesta Porque no viene conmigo Y ese cabrón, mándalo pa' la mierda